CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red, CITL Entertainment, Portal Digital. Cerrará con broche de oro el Vive Chihuahua Fest 2024, integrado por las principales agrupaciones del norteño SACS, como la Maquinaria Norteña, la Feria de Ojinaga, los Pescadores del Río Conchos y Energía Norteña, su gira en la Arena Ciudad de México el 23 de marzo en punto de las 9 de la noche. Esperamos nosotros es que sea igual, pero en nuestra mente tenemos precisamente que tiene que ser más, tiene que ser más impactante, esperemos que sea así, ¿verdad? Y a toda la gente que nos acompaña, bueno, siempre de todas partes donde nos acompañan la gente, son muy bonitos con nosotros, que cuarian las canciones, entonces nosotros estamos trabajando para que crezca más, para que haya un auge grandisísimo, que si vamos a un lugar, una fecha y luego al siguiente año volvemos a ir, esperamos que sea más gente, entonces esperemos que esta no sea la excepción en estas dos fechas y pues primeramente a los fanáticos que nos acompañen, adiós y que nos vaya bien, yo pienso que va a ser, no, no, no creo que vaya a ser menos, va a ser más. Desde el 2023 que arrancó la serie de presentaciones del Vive Chihuahua Fest, tanto en Estados Unidos como en México, siendo un tour con mucho éxito en cada escenario que tocaban. Definitivamente, bueno, pues hay que recalcar que la gira del Vive Chihuahua el año pasado fue totalmente exitosa y quiero tomarme el tiempo para agradecer a Humberto Novoa y a todo su equipo de Azteca Records, nosotros hacemos lo que hacemos, música, y esta empresa disquera se ha dedicado a tomarnos el tiempo a cada uno de nosotros, y no nada más de nosotros, sino todo el elenco, y yo sé que de repente le digo, a mí no me gusta darte lata, pero con qué le doy lata, así es que, carnal, ya sabes que te queremos mucho, muchas gracias, y pues bueno, qué puedo decir, la gira totalmente un éxito, gracias a nuestro Padre Dios, y yo siempre había dicho, no, pues el día que toquemos en la Ciudad de México y en Monterrey, creo que ya la, creo que voy a invitar a todos, creo que ya la hicimos, yo lo decía, ya la hicimos en el sentido, yo no me imaginaba mucho antes esta gira, porque en realidad yo soy bien honesto, yo creo que soy el único que no soy de Chihuahua, soy de San Luis Potosí, y que me hagan parte de este gran elenco de esta gira, con esta bonita fusión de cuatro agrupaciones y más, pues para mí también, pues me siento bien agradecido, primero que nada, que me hagan parte de, porque pues es el estilo de la energía norteña, el norteño SACS, y pues, aquí estamos, gracias a Dios, esto es muy importante para mí, para mis compañeros, y como disquera también, que esto finalmente se realice, Dios nos dé licencia de que se lleguen las fechas, aquí en la Ciudad de México, y también en Monterrey. Pese a los cambios que se presentaron en alguna de las agrupaciones, la serie de presentaciones que tenían programadas, continuaron sin problema alguno. De los elementos de cada agrupación, son cosas que, pues definitivamente, desgraciadamente, no podemos hacerlos que se queden a fuerzas con los grupos, ¿verdad? Si ya no quieren pertenecer a cualquiera de nosotros, los que andan con nosotros, pues que les va bien, a todos nos va bien, y pues, ojalá que triunfen, que son los mejores deseos de nosotros, esperemos que sea recíproco el pensamiento de ellos a nosotros, pero pues, todos le podemos hacer la lucha en todas partes, en cualquier parte, para todo hay, y esperemos que les va bien. Con respecto a la música que está en tendencia, como lo son los corridos tumbados, respetan este género musical, para los integrantes del Vive Chihuahua Fest 2024, debe existir una evolución, y este movimiento es parte de... Respeto lo nuevo, el movimiento nuevo, que de hecho, queramos o no, México se ha colocado en el mapa a nivel global, entonces eso se aplaude porque, queramos o no, son nuevos sonidos, nuevas letras, nuevas canciones, nuevas fusiones diferentes. Aunque alguna de las agrupaciones comenzaron su carrera en Estados Unidos, la primera vez que tocaron en México, jamás se imaginaron que el público los recibiera tan favorable. Acá, la primera vez que venimos nosotros acá a la Ciudad de México, al Estado de México, yo pensé, pues, ¿para qué vamos a ir para allá? Porque allá bailan puras cumbias, y todo, y que vamos llegando, ¿no? Son puros norteñotes, bien suaves, bien chidotes. Ya cuando oí eso, dije, no, pues ahora sí, vámonos a aventarle a la cucaracha, todas las que salen machín para que zapateen, pero no, es bien bonito, sí es diferente, sí es diferente. Acá la gente se siente más el relajo, más lo bonito, porque lo mismo que la gente te da a ti, como te despides tú, tu alegría, pues así se siente uno en el escenario y pues le echas más ganas. Dentro de los planes que tienen los miembros del Vive Chihuahua Fest 2024, existe la posibilidad de grabar un concierto en vivo, así como el recién estreno del tema Cantinero, esperándose el primero de más colaboraciones. Probablemente volverán a reunirse para recorrer diferentes ciudades con una nueva gira del Vive Chihuahua Fest. Recuerda que también se presentarán en la Arena Monterrey y Arena Ciudad de México, recintos donde concluirán su tour Vive Chihuahua Fest 2024. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment.